He cambiado varias veces el cable de velocímetro, pero se sigue malogrando a la semana o a las dos semanas. No sé por qué será. ¿Por qué será, Pena? ¿Por qué será? ¿Has cambiado varias veces? Pero, algo estás haciendo mal, Pena. Algo estás haciendo mal. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está el detalle. La funda de velocímetro va debajo de la manguera de freno. Esa es la posición correcta. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y, por supuesto, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.